Y está con nosotros Gus Reyes y trae a una invitada, ahora sí que como dijera la canción, es la boa. Una boa que nos acompaña el día de hoy, que en lo particular guste de confesarte que es el animalito al que más terror le tengo, pero digo es hermoso, ¿no? Así es, y que desafortunadamente por esa parte de repente del terror que les tenemos, las hemos llevado a su extinción. Y en algunos casos a casi su extinción o a su extinción definitivamente. Y por eso es que el día de hoy vamos a platicar sobre eso, ¿no? Las especies que están en peligro de extinción o que ya se extinguieron de este mundo, ¿verdad? Que ya nada más los vamos a conocer por fotografías. Afortunadamente, pues bueno, se les pudo tomar alguna fotografía para que al menos así quede huella de su existencia. Y muchas especies endémicas justo de nuestro México. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de la extinción? Como ya lo decías, uno es el terror y otras. Pues mira, puede ser la sobreexplotación. Por ejemplo, en el caso de las serpientes, ¿no? De las boas. En este caso, la amiguita que tenemos aquí, esta, a pesar de que sí, o sea, como tal, las boas y algunas, pues sí, están en peligro de extinción. Esta no, eso es bien importante que lo digamos. Y de cualquier forma, pues bueno, ahí tenemos también los papeles porque es muy importante eso mencionarlo. Lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones. Siempre que tenga una mascota exótica, siempre es importante saber su legal procedencia. Es decir, de dónde viene, si viene de un creador y contar con los permisos para evitar que nos vayamos a tener un problema legal, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta se parece mucho a la boa mexicana. Por eso la trajimos, que la boa mexicana habita en el sureste de nuestro país y que esa sí está ya en peligro de extinción. Es muy similar a esta, nada más que esta, insisto, es de criaderos de cautiverio. Y que desafortunadamente, ¿por qué han sido casadas? En su principio, pues solamente por la piel, ¿no? Por todo lo que son los que utilizan para hacer botas, bolsos, todo este tipo de cosas que desafortunadamente, pues para qué utilizar la piel de un animalito, ¿no? La piel nada más les sirve a ellos y para nosotros un adorno muy banal. También en algunos casos por su carne, en otras porque se considera en algún momento que puede ser invasiva o que puede representar un peligro para el ser humano o para los intereses desafortunadamente del ser humano y también, ¿por qué? Porque acabamos con los hábitats de estos animales, ¿no? Que es triste, pero cierto. Es una tristeza, es una realidad. Oye, voy a dar lectura a esto que yo lo puedo nombrar, casi casi que como su acta de nacimiento de la boa, ¿no? Donde viene especificado, bueno, la fecha obviamente de la emisión, el costo del animalito. La especificación es una serpiente boa, es una boa constrictor, constrictor, por lo que tengo entendido. Es de la localidad de Suriname, es una hembra. Fue de la cría del 2011, o sea, que tiene cuatro añitos. Cuatro añitos, así es. Cuatro años. Y, bueno, viene aquí el pedimento aduanal, el registro legal de procedencia. Así es. Y, bueno, básicamente, que es lo que viene en esta carta que acredita que es totalmente legal, ¿no? Así es, sobre todo porque si te llegan a detener con esos animalitos por la calle, si alguna autoridad te pide los papeles que están en todo su derecho, pues, bueno, tienes que saber siempre cómo ampararte porque a lo contrario puedes ir a... Bueno, si yo te veo en la calle, claro que no te detengo, ¿no? Al contrario, pero, bueno, legalmente, por supuesto que sí puede ser motivo de atención. ¿Qué cuidados hay que tener con esta especie? ¿Qué comen? Bueno, comen pequeños mamíferos, huevos, comen todo lo que podrían comer en su conejo, ratones, ratas, todo esto, ¿no? O sea, hay que tratar siempre, en este caso, cuando tienes mascotas exóticas, que sean sus hábitats, sus condiciones de vida, los más parecidos a los de la vida real. Ahora, pues, mira, ahí vamos a platicar acerca de las especies que se han extinto en estos últimos 10 años. En este caso, ahí tenemos el delfín del río Chino, ¿verdad? Que desafortunadamente se extinguió, obviamente, cuando hubo, en este caso, destruyeron su hábitat, su hábitat, el río que habitaba, fue cambiada la corriente para, obviamente, hacer el curso para hacer paso a la civilización y fue extinto. En este caso, esta foca, que es una foca, el foca monje del Caribe, esta era mexicana, se extinguió en el 2008. Ya no existe. Ya no existe. ¿Y sabes por qué no existe esta foca? Porque, obviamente, los pescadores lo llegaron a considerar como una competencia para ellos, porque ellos, probablemente, se alimentan de peces, además de que era una foca sumamente sociable, no le tenía miedo al ser humano. Creo que eso fue un gran error, ¿no es así? Qué triste que, por ser tan amistosos, haya llegado a la extinción. En este, en el siguiente caso, tenemos el bucardo, ¿verdad? Que esta cabra, ¿no? Fue bien chistoso porque, bueno, esta española se extinguió en el año 2000. Obviamente, pues, bueno, igual por el hábitat, por la parte de este, por su piel, etcétera, etcétera. Se trató de reproducir el caso de esta cabra y lo más curioso es que la última, ¿sabes de qué falleció? ¿De qué? Le cayó un árbol encima. Ay, no. Después de estar haciendo intentos para reproducirla, para que pudiera vivir más, murió a causa natural. Le cayó un árbol. No, bueno, qué triste. Sí, como estas, hay cientos de especies que se han extinguido a causa de nosotros, el ser humano. Qué lamentable situación. Tristemente, todas han extinto a causa del ser humano. Gusto, te agradecemos muchísimo el tema del día de hoy. Hay muchísimas especies en las que pudiéramos ahondar. Yo le agradezco mucho a tu invitada que nos acompañara y llenara de terror el estudio el día de hoy también. Gracias.